Ahora viene Alberto Barros con el tributo a la cumbia Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti el Nazareno Carmen, a ti el Nazareno Alberto Barros En esta canoa rancha que tú me mandaste a traer, ya vienes rompiendo el agua solo por venirte a ver En esta canoa rancha que tú me mandaste a traer, ya vienes rompiendo el agua solo por venirte a ver Adiós canoa, me voy pa' vete Rayando la aurora, me voy pa' vete El son de la luna, me voy pa' vete Canoita adiós, me voy pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malidad La mueve el tiburón La mueve el tiburón Y el agua en sus lados llena Por un poco trilo Y tarzana llena en la cerca Mover la colita Esta de moda Mover la colita Es popular, al ritmo de la cumbia y jodiendo la comida ¡Mira que rico! 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 ¡Mira que rico!